Muy buenos días, mi nombre es María Inés Ruén de Serpa, docente de la Institución Educativa San José de Laguneta, sede La Barra Belén, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. La presencialidad me ha permitido seguir potenciando y promoviendo el desarrollo integral de mis niños y niñas y seguir garantizándoles el derecho a la vida y a la educación dentro del sistema educativo. Retornar a mi aula de clases era volver a vivir. Como maestra rural necesitaba ver, escuchar y sentir las voces de mis niñas y niños. Era el momento de iniciar una experiencia, mi ruta en el tren de regreso a la escuela. El día que regresé a la presencialidad, experimenté emociones como alegría, felicidad, pero también miedos y angustias por mis niñas y niños. De 20 niños me fueron 9. Con ellos empecé a ganar seguridad para hacer el retorno a mi escuela rural. A los 8 días ya tenía 14 niños dentro de mi aula.